La Tormenta La Tormenta Hay un rayo que abre las tinieblas Y ellas no lo pueden contener Que me deja ver lo invisible Lo imposible puede suceder Sé de así mi temor Aunque aceche la oscuridad No es por mi voluntad Ni mi forma de ser Es tu amor Es tu amor Es tu amor Sé de así mi temor Aunque aceche la oscuridad No es por mi voluntad Ni mi forma de ser Es tu amor 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 Es tu amor